los acentos de la González ahora les voy a mostrar como una simple botella se puede se puede convertir con estos colores con este papel que yo despequé en una cancilla y así como reciclo yo gracias gracias por su atención hola compañeros el día de hoy vamos vamos a usar un tarro de papas fritas y un poco de cartulina para decorar el tarro vamos a guardar alimento como el arroz espero que les haya gustado nos vemos hola soy del fin del rey y me encanta cuidar el planeta de utilizar los tarritos y colocar una planta y hacerla y colocarle agua adiós Agustín Gutiérrez del Kinderat y represento a Rez y Claret en nuestra casa juntamos cáscaras y después las echamos en este balde en este balde y después las echamos en una compostera y se vuelve abono Hola amigos, soy Catalina de Andrés Morales la tienda y les quiero enseñar que significa reutilizar reutilizar significa darle vida útil a las cosas que ya hemos hecho para antes como botella de plástico y frasco de pibre en el bar tenemos poe y cuando se acaba reutilizamos la botella echándole alcohol para sanitizarnos los manos mi papá un día me compró un helado que venía en este frasco cuando llegamos a la casa nos lavamos y le echamos un manjar o azúcar y hasta la manada como si es que es bueno, eso era todo, espero que les haya gustado esto, chao hola soy Sayen Caniguan del nivel Kinder D hoy día les voy a enseñar como hacer unos lindos lapiceros con material reciclable el material que voy a ocupar reciclable es cartón con de toalla nova o también podría ser con los de confort porque también son de cartón pegamento y tijeras blumón y goma eva para decorar el cartón lo usamos como base con forma de mariposa ahora yo voy a pegar la goma eva en ella ya tenemos nuestra base de cartón lista ahora tenemos que decorar los tubos que van a ser los lapiceros ahora comenzare a decorar mis tubos de cartón ya tenemos nuestro primer tubo decorado ahora comenzaremos con el siguiente ya tenemos nuestros lapiceros terminados recuerden que el material de hoy reciclable fue el cartón adiós y 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